Hola amigos y amigos de Mucho Chisme, pues con la noticia en esta ocasión de que Kimberly Flores y Edwin Luna están presumiendo su luna de miel de ensueño. Así es, después de una boda increíble, llena de dimes y diretes, sobre todo por las declaraciones conflictivas y polémicas de la madre de Kimberly Flores, ahora ella, Kimberly, se dedica a publicar su fabulosa luna de miel junto con su ahora esposo Edwin Luna. Aquí les dejo las historias de su Instagram que ella está publicando de su luna de miel en Londres. Ella está gozando con todo, como una reina, como una diva, así es. Aquí lo publica Kimberly Flores. Yo quiero decirle a Germán que la verdad estamos aprendiendo de su tip de la oro, ¿verdad mi amor? Sí, me hicieron un facial, me pusieron crema, bloqueador y todo por producto que me muestra. Bueno, es un semi-tip de la oro porque al final seguimos con algunos de los productos que nos pusieron. Nos convencieron, es que están muy buenos. Nos pusieron como 10 productos y compramos como dos. Entonces es un tip de la oro al 80%. O sea, yo salí con faciales, después me maquillaron, después las manos exfoliando. Muy buen tip de la oro, gracias. Y el punto de volar, te quedamos sin enseñar a nuestros confesores. Y ya sacó su. Y nos extraña. Regresamos pronto. Bueno, ya estamos aquí en Londres, en el aeropuerto de Londres. Vamos a evitar la inmigración. A ver qué pasa. Vean mi lado favorito. ¿A dónde vas, mi amor? ¿A dónde vas? Y el 20% de descuento. Chequen el tamaño del aeropuerto, sobre el área de comer. Está llenísimo. Aprovecho, mi amor. Ya estamos en la segunda parada, ¿verdad? Estamos llegando a Londres. Desde aquí a Londres, también en dólares. No tengo ni idea de qué, pero desde pollo. Y de aquí ya a Dubái. Vamos. Aprovecho. En las buenas. Exacto. Y en las peores también. Yo creo que aquí en la mochila, que tengo la maleta al lado. No, no, no. ¿Cuánto? 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 Todos los aeropuertos, así, por favor. Yo, Chanel. No, 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 Gucci, está al fondo, Cartier. Están explicando, pero vean la tecnología. ¡Qué padre!